Ahora, como cualquier día, me pongo un gris. Esto va a ser lo que siempre hago, día tras día. La misma mierda, la misma gente, pero tal vez me pongo listo para ser el mejor que puedo hacer este día. Siempre empieza así. Siempre empieza así. Pero espérate. ¿Qué día es? Hijo de puta. Es mi día libre.